...a parte del Señor, apague, apague, apague ese mal al Señor, amén, amén, bendita el Señor que se dispone del Señor, bendita el Señor, bendita el Señor, gloria de su palacio, Amén, bendita el Señor, 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 Y de la iglesia de Dios, que en este abrazo me puse tu adoración. Por Dios, al Señor, cual mundo y su nombre, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. Por Dios, al Señor, cual mundo y su nombre, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. Por Dios, al Señor, cual mundo y su nombre, de la iglesia, de la iglesia. Por Dios, al Señor, cual mundo y su nombre, de la iglesia. Por Dios, al Señor, cual mundo y su nombre, de la iglesia, de la iglesia. Por Dios, al Señor, cual mundo y su nombre, de la iglesia. Y 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 de la iglesia. pero este ya está hablando porque es gloria a Dios y yo de gracia a Dios hermano porque Dios verdad a una vez fíjese hermano yo esperaba tener dos hijos bravos si Dios verdad para así se compasó Dios me ha bendecido hermano mi hogar verdad gracias al Señor por mi hogar de Cristo mi cariño hermano cuando viene gente y dice que aquí se siente la presencia amén que se siente la gracia de Dios amén y todos los frutos que están en mi casa todos hermano están pariendo todas las patas y Dios me dijo no sé qué pasa hermano que en casa el mando yo mando el padre se desan y el hijo se desan gloria a Dios amén es que si usted no va a casa usted se siente de esto aquí hay un hijo hermano que se han colado con ella con la nación de su mano es que se han perdido de eso amén amén en el himno de de los salmos gloria a Dios salmo 91 no lo voy a ser muy intenso amada gloria a Dios para siempre en el himno de los salmos dice así la palabra de mi Dios en el nombre del Padre sueldo no temerás al terreno nocturno ni saeta que muere de ti ni pertinencia que ha de tu ni montandad que en medio del día destruya santo Padre gracias te damos en esta preciosa alamán satán que tú nos has permitido mi Dios a mi fuerza en casa gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús para siempre anoche amado Dios verdad aleluya hay que bendición aleluya alabado Dios anoche amado Dios que da por él querido hermano cuando Dios habla en nuestra vida cuando Dios habla en nuestros corazones y cuando Dios habla en nuestra vida hermano podemos notar verdad que que Dios es el que está ministrando y es el que está hablando gloria a Dios y la palabra de Dios hermano nos enseña claramente hermano alabanza a Jesús que en este mundo tendremos aficiones que alabanza van a ver hermano confrontamientos que ninguno quisiéramos pasar hermano pero que alabanza en la vida amén por la cual estamos atravesando en esta tierra hermano aleluya se van a presentar muchas dificultades en las cuales nosotros como creyentes tenemos que hacer de frente alabado Dios para siempre y aleluya el enemigo hermano se ha propuesto de destruir de matar amén a todo aquel gloria a Dios que quiera oponerse el enemigo es un empresario hermano que nosotros tenemos alabado Dios para siempre que entender aleluya que esto va a ser alabanza la guerra y que va a buscar la forma aleluya de como aleluya quitar aleluya nuestra fe aleluya que ha sido plantada a través por nuestro Señor Jesucristo de nuestra vida hubieron hombres y mujeres amados a través de las escrituras que tuvieron que pasar los distintos aleluya procesos alabado Dios para siempre y uno de ellos hermano como el Rey David aleluya que pasó con muchas situaciones tremendas hermano aleluya hombre que fue un aleluya lleno del poder del Espíritu Santo porque fíjense hermano para poder lograr estas palabras que están escritas aquí en estos años tiene que verdaderamente tiene que verse una persona espiritual una persona que verdaderamente aleluya alabanza siguiente aleluya una presencia que lo motivaba hermano a escribir esta palabra alabado Dios para siempre aleluya y cada uno de nosotros hermano como creyente en el Señor el Señor dice claramente en su palabra aleluya que retenga firmemente lo que tú tienes para que ninguno robe tu corona alabanza Jesús y el diablo hermano aleluya alabanza está acechando a cada vida a cada creyente ese no duerme hermano ese se mantiene con el Dios para siempre buscando la forma aleluya de cómo aleluya de hacer toda la vida a nosotros los creyentes imposibles alabado Dios tras siempre y una de las cosas hermano que el diablo quiere aleluya conquistar una de las cosas que el diablo quiere coger es nuestra mente hermano aleluya por eso hermano que muchas veces aleluya hay creyentes hermano que están teniendo muchas pérdidas aleluya cuando no salgan el tiempo para orar y para hablar con Dios es necesario que nosotros como pueblo de Dios entendamos aleluya que hay huestes aleluya de las tinieblas aleluya que están aleluya tratando aleluya de apoderarse de los cuerpos tratarse hermano de terminar aleluya y de destruir aleluya la vida alabanza suya y mía para que no estemos en comunión con Dios porque él sabe hermano que su tiempo es muy corto ¿cuántos saben que Cristo viene hermano? alabanza Jesús que alabanza Dios para siempre y yo hermano fíjense hermano él te librará en el lanzo del cazador el cazador está buscando a quien cazar y que es un cazador bueno hermano yo a ver si me pongo a ver este asunto de animales gloria a Dios y veo como los cazadores empiezan a cazar pero cada animal tiene la forma de cazarse diferente hermano aleluya usted no puede cazar a un león echándole los brazos gloria a Dios probablemente usted puede coger un gallino un gallico aleluya pero este cazador hermano es un cazador bien diesto es un cazador hermano bien peligroso a la voz para siempre y este cazador hermano está buscando la forma de cazar tu alma aleluya porque no quiere más nada que no tu alma tu petición bendita sea la misericordia del Señor y aquí hermano aleluya has fortado en este tiempo los demonios más grandes porque él sabe que le queda muy poco tiempo alabanza para destruir la vida del creyente aleluya fíjense hermano cuando yo me convertí a Cristo y cuando yo acepté a Cristo como mi salvador yo no conocía nada de este hermano y Dios hermano empezó a llegar con mi vida alabado Dios uno de los problemas que yo tenía era que no sabía de él alabén fíjense hermano me convertí en Jesús y yo andaba aleluya sin vida porque no tenía Biblia y una ancianita me dijo a mi mire y donde está su Biblia y esa ancianita hermano que lo había hecho para siempre me regaló su Biblia y me dijo ande con esa Biblia para arriba y para abajo y yo no sabía de él hermano y yo decía pero si yo no sé de él y aquella mujer de fe yo vendía a las mujeres de fe ¿cuántas son mujeres de fe hermano? ¿cuántas son mujeres conquistadoras bendito Dios para siempre? aleluya aquella mujer de fe hermano me dice yo voy a orar a Dios y voy a atinar y tú también vas a orar y vas a atinar y yo no sabía lo que era una chuna así convertí que yo también me empecé a meter en ayuno oiga y empecé a orar y un día hermano en un culto de oración Dios bendía los cultos de oración aleluya Dios bendía a los hombres y mujeres de oración alabanza eso se está perdiendo hoy en día hermano alabado Dios para siempre usted no puede aleluya hacerle frente al enemigo gloria a Dios desarmar usted tiene que almanza de la armadura de Dios aleluya de la oración aleluya de la ayuno de la vigilia de la oración aleluya alabanza y eso el pueblo de Dios está creciendo en este tiempo hermano aleluya oye hermano y cuando el pastor dijo abre la Biblia leí yo abrí la Biblia y cayó en Isaías capítulo 51 donde el pastor mismo había mandado a ver la Biblia y mientras leía oye hermano son hombres de formación y yo empecé a leer la Biblia el primer libro que yo aprendí a leer fue la palabra de Dios alabado sea en tu nombre del Señor Jesús y ahí hermano gloria a Jesús empecé a tener experiencia con el Señor aleluya yo llegué bastante a mi casa hermano mi padre me decía mi padre le dijo a todos mis hermanos aquí el que me llegue después de las 9 de la noche se va a quedar afuera al único que él tenía parte era mi persona porque yo iba a la iglesia y me dijo Wilfredo es el único que puede venir porque yo sé que está en el culto alabanza a Jesús oye hermano y yo después del culto nos iba a ir a orar y a clamar y ahí oramos y clamamos pero hermano empezaron a sucederme cosas cosas que aleluya el Señor empezó a dámelas entender porque Dios es un Dios entendido cuánto la van a hacer mi hermano Dios conoce los pasos de cada uno cuánto la van a hacer mi hermano él conoce tu entrada y tu salir cuánto la van a hacer mi hermano fíjese hermano y no se me olvide hermano que yo llegaba a las once y a las dos que a las once y media a las doce de la casa hermano yo se dedica a eso hermano directo para la casa hermano y al frente de mi casa cuando yo llegaba a mi casa eso era un parque y una oscuridad no se veía nada de mal gloria a Jesús y cuando yo llegaba a esa hora y ya llego subiendo la escalera a mi me tiraban con piedra hermano me tiraban con piedras así hermano los demonios hay que tener cuidado con ellos con el diablo no se puede jugar hermano alabanza hay cristianos que están jugando y con el enemigo no se puede jugar el enemigo que quiere matar el enemigo juega para matarte juega para descubrir tu alma bendita sea la misericordia del Señor Jesús con eso tú no puedes jugar él sabe aleluya alabanza a tu lado débil que él no conoce él desamina alabanza a Jesús y él manda hermano aleluya a su demonio a tratar de transformar tu vida de perturbar aleluya tu caminar en el Señor a la mesa y ponen aleluya en tu vida un demonio para que mire las cosas débiles de los demás cuando lo pone el Señor hermano y empieza a manifestar aleluya ciertas situaciones en el corazón del creyente que si el creyente no abre sus ojos aleluya aleluya el enemigo se lo va a hacer el enemigo ¿cuánto le va a hacer hermano? porque con esto hermano no se puede jugar aleluya mire hermano y mientras yo subía me tiraba con piedrecita alabanza eso y yo era una persona hermano que le tenía miedo a la oscuridad que tenía miedo de error a la oscuridad alabando Dios para la sierra y fíjense hermano cuando yo llegaba a mi casa y yo oraba yo recién convertido y me acostaba y cuando me acostaba hermano yo me hacía un nudo sin abrir la cabeza parecía un árabe oye la presa me hacía así y me tapaba solamente se me vio en la nariz y la boquita estuda gloria a eso para siempre oye hermano y en el cuarto mío había una luz que prendida yo pagaba la luz y se había esa lucecita en la puerta y yo me tapaba para no ver y dije ¿qué es eso? ¿qué será eso? yo así como yo no sabía que es eso y yo me tapé rápido usted sabe cuando usted se empoya en la cama y dije mire alabado Dios para siempre hermano y aún así la veía aún veía esa lucecita ahí hermano era que yo entendía hermano era que más gente del Señor estaba conmigo muchas veces hermano entendemos a lo que el Señor es el que está con nosotros es el Señor que tiene que pelear con nosotros es nosotros que tenemos que pelear de la buena manera creyéndole a Él de todo el corazón aleluya Él ha de lidiar nuestros pasos nuestros caminos nuestros pensamientos y Él peleaba porque Él la plantea con nosotros no podemos ir por nuestra boca para ser mal aleluya una de las cosas que se admite a ser de fuerte mal es aleluya cuando Dios dijo un poquito aleluya para la sombra de un impotente aleluya ese Dios de cuenta aleluya que no era lo que tenía que no era la patada ropa que tenía que no era los soldados que tenía aleluya se de cuenta que había uno más grande que todos ellos que manejaban aleluya con el enemigo aleluya contra el diablo alabanza y los demonios que atacaban al pueblo de Israel ¿cuántos son cobardes? el diablo siempre ha querido infundir miedo alabanza por eso aquí les digo que los cobardes no eran de renuncia ¿cuántos son cobardes aquí hermano? alabanza aleluya fíjense hermano y en este tiempo y en esta década hay muchos que se están cobardando hay muchos que se están cobardando miedo alabanza andando como le da la gana aleluya y no conforme al espíritu de Dios hermano una de mis historias que tuvo David una de mis historias que tuvieron en los cielos Jeremia una de mis historias que tuvieron tanto para no ser de Dios era que esto para no ser de Dios aleluya alabanza creían creían aleluya y pudieron sentir y pudieron aleluya percibir aleluya que un ser más poderoso que estaba con miedo cuando sienten hermano cuando sienten ese ser poderoso en su corazón cuando sienten el gozo de su salvación hay gente que ya no siente ese gozo porque cuando usted siente el gozo de la salvación usted alaba a Dios usted glorifica a Dios en usted se ve aleluya un cambio en usted se ve una adoración en usted se ve aleluya un amigamiento trito de su ser ¿cuándo lo van a ser hermano? oiga mi alma que alaba a Dios aleluya oiga hermano me levantaba tempranito y todas las doce yo llegaba como de eso de once a doce de la noche al lado de casa hermano había un hombre que había muerto y le andaba cojo y este hombre hermano bendito Dios para siempre después que este hombre murió todas las noches por el lado de mi casa por alrededor de la casa había una parte de concreto por todo alrededor de la casa una acera y eso de las doce de la noche a las once de la noche empezaba a sentir ese cantor o sea boom 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 oiga hermano y yo no sabía que era eso alabanza Jesús yo que la noche venía y oraba y clamaba ese hermano aleluya fíjense hermano cuando Dios empieza a abrir los ojos para entender estos misterios hay personas hermano que no creen en los demonios hay personas que no creen en las manifestaciones diabólicas hermano aleluya y mientras usted y yo dormimos ellos están trabajando ellos están trabajando haciendo cosas a contra de nosotros a la iglesia del Señor ¿cuánto le va a decir hermano? alabanza por eso la Biblia dice está liberada del lazo de casador de la peste de tu tora con su coma te cubrirá y debajo de su suave estará seguro no hay otra seguridad aleluya alabanza ¿cuánto le va a decir hermano? bien hermano nos pueden tener la matólica y la nueva de Dios aleluya nos cubren y mandarnos buscar ¿cuánto le va a decir hermano? aleluya alabanza eso oye hermano eso se oye toda la noche pero usted empieza a amar usted empieza aleluya a buscar la presencia de Dios usted empieza a tener revelaciones usted empieza a tener visiones usted empieza a sentir que el Espíritu de Dios empieza guiando usted empieza a sentir aleluya alabado a Dios para siempre aleluya cosas empiezan a acontecer aleluya que usted alabado a Dios para siempre que no las conoce pero aleluya que Dios te la da a conocer aleluya para que sepa aleluya de que el que anda contigo tiene poder de que el que anda contigo se afuera el demonio de que el que anda contigo levanta los muertos de que el que está contigo aleluya levanta el paralítico de que el que está contigo hay demonio que aleluya que pueda comer a su nombre de que el que está contigo levanta el que está contigo fíjese hermano oye hermano y cuando una noche hermano llego a mi casa y me pongo a orar eran las dos y media de la noche y aquello empezó oye hermano alabado Dios para siempre el espíritu me cojo fíjese hermano y el espíritu cuando usted está en el espíritu mire mi hermano lo mueve aleluya y lo pone en la casa por las aguas ¿cuánto lo va a decir hermano? oye hermano y salí yo por el pasillo todos hermanos me iban durmiendo todos en casa durmiendo y yo salí por el pasillo salí para afuera en tu valla alabanza a Jesús oye hermano porque ellos acaban de entrar cortando pero el espíritu santo se enlacen ese momento porque es cuando el espíritu diga ¿cuánto lo va a decir hermano? no es cuando tú y yo digan es cuando el espíritu diga aleluya no pongan manos antes de tiempo aleluya porque si el espíritu de Dios no te ha mostrado no pongan manos porque no es el tiempo aleluya y tú puedes pasarlo más alto contra la suelta para la suelta y fíjense hermano y salí para afuera oiga y la vi una varilla de esa cosa para tirarlo para hacer la columna una varilla mira pegada en la pared de la misma ventana de mi cuarto aleluya hermano fíjense hermano yo le hice mano a esa varilla así le hice mano a esa varilla y cuando le hice mano me viré para atrás y le dije en el nombre de Jesús te reprendes y aquí no me vuelvo amor y si yo iba a ir a casa amén que me viene de oro y diga que usted alabanza a Jesús por la mañana le enseñé la varilla a mi mamá mi mamá me dijo yo le dije a mi mamá mira mami mami esa es la varilla que tú vives por la noche yo le digo toda la noche uy eso es nada de bueno y no te preocupes y eso no va a molestar mantenga la pudiera que te quita la varilla quieren cegar tu alma aleluya oye hermano y empecé a tener experiencia demasiado como nunca alabado Dios para la siempre aleluya y ahí en el nombre de Dios aleluya mi mamá dijo uy un chaco que tú sí ajá porque hermano aleluya alabanza hay cosas aleluya que se pueden ver solamente por el Espíritu el Espíritu muestra alabanza el Espíritu enseña alabado Dios para siempre no hay que poder porque hay muchos hermanos que están llegando hoy en día porque hay muchos que están aleluya aleluya porque están llegando hoy en día porque están llegando promesos al Espíritu Espíritu de adulterio Espíritu de convicación Espíritu de inmundicia alabanza a Jesús y después de crecer porque se están demurriendo alabanza haciéndose el hombre el Señor alabanza no viene a la nación no ora no hay una no viene a buscarle a Dios aleluya que están intentando que están intentando que están intentando que están intentando miren hermano despierta que Cristo viene Cristo viene que el tiempo que nos está grabando el mundo grita que Dios Señor va a levantar a su muerte alabanza que el don es prohibido a la de que tú y yo sea el diablo no respeta a ti el diablo el diablo el diablo que respeta a un hombre de oración y ayuno el diablo que respeta a un hombre que se venga con Dios es donde que este yo cantemos ricos es donde delante de Dios brinjemos brinjemos que aleluya que Dios dame de nosotros arriba para lado para al lado aleluya a levantarnos a levantarnos este es un caminar con el Señor cuando la doy es el gran hermano mi alma te alaba a Jesús mi alma te glorifica señores Dios le dijo a Abraham yo voy a hacer un pacto contigo bueno este pacto va a ser entre tú y yo y yo y tú así mismo le contestó el Señor el hermano antes lo va a enseñar esto es un pacto esto va a ser entre tú y yo y tú y tú y tú conmigo tú andas conmigo yo ando contigo cuando contigo tú andas contigo a las manos y hay muchos hermanos que se creen que el Señor está con ellos pero Dios no está con ellos porque por sus obras por su caminar que están andando aleluya quieren para alentar una cosa pero bueno hermano no puede Dios ser burlado la persona hermano aleluya que esté burlando de Dios y Dios no puede ser burlado Dios 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 santo Dios 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 Aleluya el tiempo puede cambiar el mundo puede cambiar Aleluya todo se puede Aleluya revolver de una forma o otra pero los que están en Cristo permanecerán para siempre son con el monte de Señor que no se mueve fácilmente a su nombre aleluya Jesús para siempre no podemos cambiar nada aleluya el Señor promete el Señor el que anda bajo la sombra de lo impotente eso hay que es un andar con lo impotente el que anda es dice la palabra el que anda bajo el rigo de lo impotente esto es un andar con el Señor hoy en día hay muchos que se están entreteniendo hay muchos hermanos que están jugando la religión Dios retornando hace tiempo Dios retornando aleluya que aunque los tiempos cambien el que ha cambiado el que viene de los cielos aleluya el que cuando tu hora el que cuando tu grana el que cuando tu aleluya no estás presente cuando lo ven a seguir aleluya aleluya Dios retornando con el Señor aleluya aleluya hay una iglesia hermanos que se están confiando hay una de los tantas aleluya aleluya el que le va a dar el caso del cazador de la peste de la estructura y con su corte cubrirá aleluya no podemos hermanos aleluya desatender aleluya nuestra comunión con el Señor el Espíritu Santo hermanos muestra a uno más íntimo alabado Dios para siempre hay personas hermanos que su testimonio tiene por el piso alabanza hay personas aleluya alabanza alabanza por eso la Biblia dice que uno se va y otro se quedará alabanza porque si usted y yo aleluya nos quedamos nos quedamos por nuestra propia culpa porque antes de la caída viene la amonestación Dios amonesta a su pueblo hermanos Dios no se dejará de amonestar a su pueblo aleluya Dios no dejará de darle a su pueblo la verdad de lo que es la santidad sin la cual nadie para el Señor aleluya podrán cambiar ni siquiera cambiar pero la palabra permanecerá el cielo a tierra pasará pero Cristo dijo mi palabra permanecerá para siempre ¿cuándo le va a ser el hermano? a su nombre aleluya por eso que hay muchos hermanos que están fracasando hay muchos hermanos que están dormidos hay muchos que no están velando aleluya la persona que está velando hermanos anda en luz como él está en luz y la Biblia dice que no hay ninguna tiniebla en él alabado Dios para siempre fíjense hermanos cual fue la necesidad de la boca de poder hablarle en especio capítulo 6 aleluya a la iglesia hermano para que la iglesia entendiera el nombre de Dios para siempre aleluya que nuestras batallas grandes son con ellos aleluya huentes malignas aleluya alabado Dios para siempre que quieren alegrar resosagar la vida espiritual del creyente no puedes cuidarte hermano pronto el Señor levantará a su iglesia y el que tiene aceite en su rampa será y el que no tiene aceite se quedará alabado Dios para siempre aleluya fíjense hermanos que el Señor aleluya moneta a la iglesia aleluya a la nación llamando al pueblo a la nación llamando al pueblo aleluya a la vigilia hermanos a la primera a la segunda a la tercera hasta la cuarta vigilia hermanos tenemos que estar velando porque él vendrá a la hora que menos pensemos aleluya a la padecedad aleluya alabanza el Rey de Gloria a levantarla a su cuerpo ¿cuántos serán a la iglesia hermanos? el mundo es brinita hermanos aleluya oye hermanos fíjense hermanos la Biblia dice que los entendidos les plantecerán como el firmamento Daniel capítulo 12 habla muy claramente y fíjense hermanos que no solamente eso sino que estamos viendo a la luz de la palabra todo lo que está aconteciendo aleluya se ha levantado hermanos los presidentes tiranos terribles llenos de avaricia hermanos siendo dirigidos por el mismo enemigo a la mesa no podemos cesar de hogar por Venezuela hermanos se ha levantado a la iglesia en Venezuela algo terrible con falta de la dinanería de alabanza de esos líderes que están aleluya llamando al pueblo hermanos en medio de ellos está el pueblo aleluya del señor contaba señor allí en medio de ellos con